Yo estuve en el último partido de Michel y me regaló la camiseta. Y a pesar de ser frío, a pesar de verlo así como calculador, me parece un tipo árbol. Lo que pasa es que ahora se metió en la FIFA. Se metió en la FIFA y está muy junto con Blatt. Pero si logra sacar cosas para los jugadores, me pondría muy contento.